¡Suscríbete al canal! Bueno, este video va a constar con dos combates importantes, con los dos primeros de la élite 4. Honestamente, no tengo ni idea de a quiénes me voy a encontrar, ni qué tipos son. Tengo que investigar en qué nivel están y no sé ni siquiera cómo voy a ser, porque tengo entendido, si no me equivoco, que uno estaba como que en... Si mal no recuerdo, pero el campeón estaba hasta 77, entonces no sé exactamente cómo vamos a hacer. Yo soy de la idea, honestamente, de que todos los Pokémon estén a 71. No sé si les parezca bien, pero eso es lo que voy a hacer, ¿ok? Ok, ya revisé rápidamente el papelito donde tenía apuntados los niveles. El primer élite 4, o la primera, no sé, puse E1 para no spoilearme mucho, está en 67. Luego sigue 69. Luego sigue 71. Luego sigue 73. Y por último, 77. Así que yo creo que entre 67 y 77, que le subamos a 71 está bastante en el medio, creo yo. Bastante en el medio. No sé qué piensen ustedes, no sé si les guste o si sientan la legalidad de todo esto, pero yo creo que así se va a hacer. Ahora, vamos a ver... Gracias, amiga, por quitarte el camino. Vamos a ver cómo vamos a ordenar el equipo. Ya me dijeron de que es para el combate en Shoutdown, el de la competencia esta del Journeylock. Vamos a usar el equipo que se usó para la octava medalla, o sea, este equipo de aquí. Ahora, este equipo no va a ser el de la liga, pero me gustaría profundizar un poquito más en este. Como en tipo práctica, ¿saben? Así que yo solamente quiero quitar a Swampert, porque conozco de pies a cabeza a Swampert. Y me gustaría ir probando a los Pokés, a ver qué tal. Voy a probar a Zoroark y a Rose Raid, a ver qué tal. Solamente hay un cupo, ¿eh? Solamente hay un cupo. Así que yo creo que esos dos como que me vendrían bien. Y para que no sea un equipo tan extraño tampoco, ¿eh? Para que no sea un equipo tan extraño. Tenemos ahorita a Electivire, a Infernave, a Carpio, a Noob. Y bueno, hay aquí un par de vacantes libres. Vamos a ver qué tal. Ahorita vengo. Por cierto, como les dije, voy a subirlo a 71, ¿eh? Todos a 71. ¡Chao! Pero ya estamos. Les voy a presentar un poquito de cómo está el equipo. Este equipo va a ser el equipo definitivo. Estaba subiendo los 71, pero dije 71 tal vez como que iba a ser muy injusto al comienzo. Así que lo que vamos a hacer es tenerlos al nivel 70, excepto este que 71 se me pasó. Porque pues como el nivel máximo del campeón está en 77, puede que a mitad de camino o más adelante necesitamos un poco de ayuda porque estaríamos muy bajos o muy por debajo del nivel. Entonces tengo 12 caramelos raros exactamente para dos niveles por Pokémon. Solo si es que es necesario, ojo. Solo si es que es necesario. En realidad no planeo dárselos como primera opción. Saben que no me gusta mucho esto. Y nada, vamos a conocer a los Pokés. Una vez dicho aclarado lo que tenía que aclarar, vamos a ver cómo vamos con esto. Tenemos a Infernape con Mar Llamas, que sube ataques tipo fuego. Y bueno, en rasgos generales está bastante bien este Poké con cinta Focus. Por si acaso hay algo tipo volador, tal vez pájaro osado o algo así para que no lo baje de un golpe. No es Banda Focus, así que la cinta creo que tiene probabilidad. Luego seguimos... Ah, bueno, y los ataques, los ataques. Tenemos Ultra Puño, Golpes, Furia, Llamarada y Tormento. No tiene mucha variedad de ataques, sinceramente, pero... Pero, eh, no nos podemos quejar. Luego tenemos a Zoroark. ¿Por qué puso a Zoroark? Porque me parece que necesitamos un poco de cobertura especial. Así de que Zoroark con cobertura especial está bastante bien, sobre todo porque, uno, tiene Intimidación, que nos ayuda un montón. Dos, porque tiene un ataque especial increíble, con una velocidad bastante decente. Tiene Hechizo para aumentar los ataques tipo Fantasma. Y tiene Bola Sombra porque le quité el otro ataque Pulso Hombrío que, pues... Decepcionante, decepcionante, honestamente. ¡Siguiente! Tenemos a Janela, nuestro querido... Bueno, nuestra querida Rose Raid. Tiene Punto Tóxico, por si es que nos... Si nos acercan... Si se nos acercan, perdón. No sé hablar. Tiene un ataque especial también bastante, bastante bueno. Tiene Restos porque esta va a ser una máquina de recuperación, ¿ok? Sus defensas no son tan malas, así que está bastante, bastante bien. Es rápido. Ojo, eso sí es rápido. Tiene Paralizador para que sea más rápido aún. Tiene Giga Drenado para, pues... Eso, recuperarse vida. Y aparte con los restos, más vida se recupera. Tiene Púas, por si acaso. Nos vamos recuperando vida. Los restos nos recuperan vida. Y tenemos las Púas que nos van a ayudar, ¿ok? Luego tenemos Electivire. Tiene Espíritu Vital. No sé qué ha dormido. Me gustaría, me hubiera gustado, la verdad. Que hubiera tenido electricidad estática. Yo creo que hubiera servido más que Espíritu Vital. Pero, ¿qué se va a hacer? Imanes para mejorar su... Los ataques tipo eléctrico. Y tenemos un ataque de 221. Este ataque es una barbaridad. Con una velocidad de 163, que también es una barbaridad. Este Poké está bastante, bastante, bastante bueno, ¿ok? Tenemos Tajo Cruzado, que lo aprendió mientras que le subía de nivel. Tenemos Puño Trueno, que, pues... Lo tiene ya desde nivel 20 o 30 o algo así. Así que también está bastante, bastante bien. Estamos joya, estamos joya con Electivire. No me quejo con Electivire. Y tenemos... Este es el último. No, no es el último. Tenemos a Carpio, nuestro Yerdos. Con Intimidación. Me encantan los Pokés que tienen Intimidación. Me da una seguridad tremenda. Y que tengan Intimidación. Colmillo Dragón. ¿Por qué Colmillo Dragón? Porque tiene un ataque de 221. Y aprendió Enfado. Que es... Físico tipo Dragón. Porque siempre hay un Dragón que nos jode. Ojo, y nos falta el último. Nos falta el último. Nuestro querido Noopun. Nuestro Mamoswain. Que tiene Cebo. Que protege del frío y del calor. Esto supuestamente... Lo hace resistente, ¿no? A los ataques Fuego y Hielo. Así que estamos joya, joya, joya. Y tiene Hielo Eterno para que los ataques tipo Hielo... Peguen más fuerte. Con un ataque de 217. Bastante bueno el ataque también. Y Terremoto... Normal. Y Ventisca porque no tengo ningún ataque tipo Hielo físico. ¿Ok? Así que por eso le he puesto el ítem. Para que el Hielo, pues... Pegue un poquito más decente. Y así está el equipo. Vamos a continuar y vamos ya a ir a comprar... Ojo. Ah, chale. Bueno, vamos a pelear. Vamos a pelear. Vamos a pelear. Hola, Jan. Quiero desearte mucha suerte en la liga. Me conozco a los de aquí. Son bastante duros. Más te vale haber entrenado duro. Eso lo compraré ahora mismo. Dijo Diamond. Ok. Primer combate del día y es contra Diamond. Creí que iba a ser con uno de la L.T. 4, pero no. Ranger Diamond busca pelea y saca a Rhyperior. Ok. Yo soy de la idea de salir corriendo de aquí. Sacamos a Carpio, que me parece que nos da más seguridad. Y con una cascada lo destrozamos. Le llevamos 6 niveles. Y no lo destrozamos con una cascada. La verdad que estamos muy mal. Mega Cuerno. Soy tipo volador, así que... Mega Cuerno es bicho, ¿no? Así que no nos debería hacer mucho daño. Efectivamente. No nos hace mucho daño. Una cascadilla. Una cascadilla. Y con fe lo mandamos para el lobby, ¿verdad? Te mandamos al lobby, amigo Rhyperior. Te mandamos al lobby. Contéstame. ¡Claro que sí! Lo mandamos al lobby. Perfecto. 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 A ver. A ver. ¿Qué sigue? Continuemos. Continuemos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Todos son de experiencias. Sí, sí, sí. Metagross. Metagross, 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 Metagross. Vamos a probar a Zoroark a ver qué tal. Vamos a ver qué nos dice nuestro amigo Zoroark. Hola. Hola, Zoroark. Sale Metagross. Tiene cuerpo puro. La intimidación no funciona, pero usamos bola sombra. Es psíquico. Metagross es psíquico, así que está bastante bien. La bola sombra yo creo que nos va a ayudar bastante. ¡Oh! Sí. Sí, sí, sí. Bastante bien. Bastante bien. Estamos a la altura. Estamos a la altura de la Liga Pokémon. Definitivamente que sí. Estamos a la altura. O bueno, esta es la pre de la Liga Pokémon. Pero igual estamos a la altura. Lo que me parece decepcionante es de que solamente son dos Pokés. A ver. Ya, no me pongas los seis, pero pónme cuatro. O pónme tres Pokés. Tú no me pongas dos Pokés. Me amonce, pues. Me amonce. ¡Oh! No podré con los... ¡Oh! No podré con los de la Elite 4. No te desanimes. Ah, espérate. No te desanimes. Con entrenar más basta. Mucha suerte, Jan. ¡Espión teletransporte! Y se fueron. Ok. Vamos a comprar. Lo que voy a hacer también es... Bueno. Les comenté de que el Journey Lock queda hasta la octava medalla. Y los equipos que vamos a usar para la competencia es los equipos que usamos para ganar la octava medalla. Así de que... Esto técnicamente ya no es lo que oficial. Así que vamos a comprar. Restaurar todos. Vamos a comprar solamente seis. Ok. Solo seis. Uno para cada Poké. Para cada Poké que tenemos. Y solamente va a ser en caso de emergencia. Ok. Nada más que en caso de emergencia. Así que sin más preámbulo vamos a iniciar con nuestro... Con nuestra etapa final. Con el inicio del fin. De Pokémon Light Platinum. He regresado amigos y tengo cambios. ¿Por qué? Porque en realidad se me cerró el juego. Y he tratado de recrearlo hasta aquí. Pero cometí un error. Los tengo todos a 71. Así de que ese pequeño error ha hecho de que elimine yo las... Los caramelos raros. Prácticamente estoy empezando ya con una ventaja. De un nivel. Así de que... Tocará... Tocará jugar así. Ok. Así es como que le ponemos una dificultad también. Eh... Para nosotros. Tenemos igual un restaurar todo. Tenemos hiperpociones. Seguimos teniendo lo que es Ether. Eh... Elixir y todo eso. Así que igual no hay problema. Yo creo que igual podemos ganar. Yo tengo la fe. Tengo la seguridad. Así que podemos avanzar. Podemos avanzar. Podemos avanzar. Vamos a iniciar con el primer miembro del alto mando. Que aparentemente es tipo acero. ¿No? Parece tipo acero ¿verdad? O sea por... Por la ambientación y todo esto. Yo creo que sí es tipo acero. Tal vez me esté equivocando. Lo más probable es que me esté equivocando. Pero parece tipo acero ¿no? A ver. Son literal barras de acero. Uy esto está mal hecho. Ah... Chale. Qué colera. Qué colera. Pero bueno. O sea. Son literal barras de acero. Yo estoy más que seguro que es un entrenador de tipo acero. Vamos a darle. Vamos a darle. De frente. Buenas. Soy Aisy. Crecí en... Roman City. Y uso la tierra como tipo de Pokémon. Ok. Es tipo tierra. ¿Qué tiene que ver las barras de acero con la tipo tierra? No sé. Voy a defender mi título de Elite 4 contra ti. Ok. Es tipo tierra y tenemos el Activire de primero. No me gusta nada. Hola Aisy. Elite 4 Aisy busca pelea. Y saca Steelix. A ver. Vamos a subir un poquito el volumen a esta cosilla. Ok. Espero que no se le haya subido tanto. Vamos el Activire. Ok. Empezamos con un Chirrido. Yo creo que un Chirrido y un Tajo Cruzado es más que suficiente. Le llevamos 6 niveles. Ok. Yo creo que por ahora vamos a empezar Chill. Vamos a empezar Chévere. Sin dificultades. O sea. Todo joya. Todo joya. A Samson Brood. No sé cómo se pronuncia. Yo siempre he dicho Brood. Porque así lo leí. El Activire is buffed by the Samson. Ok. Ya le hicimos un Chirrido. ¿Qué tal un Tajo Cruzado? A ver qué tal. A ver cómo va. ¿Un Fe lo mata de un golpe? Debería, ¿no? Es tipo acero. Acero tierra, ¿no? Bien. Ah, bueno. Crítico. ¿Sin crítico lo matábamos? Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Steelix perdió. Adiós. Ok. Vamos a pasar esto rápido. La experiencia y todo esto no es necesario. Crocodile. 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 Vamos con Noob. Sacaría Infernape. Pero si tiene terremoto o excavar me puede joder un poco. Sacaría Carpio. Pero no quiero arriesgarme. Honestamente. Yo creo que Noob. O sea, Yanela no. Porque imagínate, tiene atajo aéreo. Me acuerdo que el Crocodile de Ash. En el anime sigue así. Pero voy a tener en el juego. Tenía atajo aéreo. Entonces como que... O golpe aéreo. Prefiero Noob. Por si me hace golpe aéreo. Tipo hielo. Como que lo aguanta. Si me hace algo tipo tierra. Soy tipo tierra. Así que también lo aguanto. Tengo buenas defensas. Yo creo que está bastante bien. Es buen Pokémon contra Crocodile. No quería sacar a Yaddos. Porque quiero guardar a Yaddos. ¿Ok? Yaddos es mi arma secreta contra el campeón. Que estoy más que seguro que tiene. Tipo dragón. Estoy más que seguro porque si no... Porque si no, la verdad que... O sea, literal. Estoy entrenando mi equipo para que sea anti-dragón. ¿Ok? Así que vamos a ver qué tal. Terremoto. Y si no lo mata de un terremoto. Le metemos una ventisca. O un golpe. Un golpe. Yo creo que golpe estaría bien. Ok. El terremoto no le pegó tanto. Como yo hubiera pensado que le iba a pegar. ¿Cuánto me baja su terremoto? Ah, me baja mucho menos. Perfecto. Vamos a hacerle otro terremoto. Otro terremoto. Otro terremoto. Para poder asegurarnos bien. De repente golpe no le baja lo suficiente. No me quiero arriesgar a otro... A que me baje más vida en otro turno. Crocodile faded. Electivire again. Ya bueno. Pasamos la experiencia. Tacata. 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 Hipodon. Hipodon. Ok. Esto lo hace Yanela definitivamente. Vamos Yanela. Vamos Yanela. Vamos Yanela. Vamos Yanela. Vamos Yanela. Vamos Yanela. Chorro arena. Samson Rages. Yanela's Baffled by the Sandstorm. Ok. Tenemos Giga Trenado. Que con fe y es más que suficiente. Ok. Con fe es más que suficiente. Con fe. Con fe. Con fe. Con fe. Crucemos los dedos. A ver. Le llevo cinco niveles. Perfecto. Listo. Ya. Adiós Hipodon. Adiós Hipodon. Que la fuerza te acompañe. Continuamos. 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 Espero que no. No les haga mucho ruido esto de la. Del. Del nivel. Pero a ver. Me puse una pequeña ventaja entre comillas. O sea. Simplemente. En automático. Porque querían parejarme rápido. Quise arreglarlo entre comillas. Y le subí el toque de nivel a todos. Y la cagué. Pero. A ver. Un pro con un contra. Me quité los caramelos raros. Que habíamos guardado supuestamente para el líder. Que está en nivel 77. No olvidemos eso. No olvidemos que el líder está en nivel 77. Si mal no leí. Era Claydol. ¿Verdad? Si mal no leí. Era Claydol. Yo creo que. Ya no la puede. Ya no la puede. Ya no la puede. Ya no la puede. Vamos a hacer. ¿Qué hacemos? 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 ¿Es psíquico? Tierra. Llega adrenado. No hay de otra. Llega adrenado. No hay de otra que Llega adrenado. Ojalá lo mate de un golpe. Bien. Lo mata de un golpe. Yanela. Yanela está. Pero full. Yanela está full. Yanela está full. Perfecto. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Quiero matar Torterra. ¡Ojo! Infernape. Infernape. Es tu momento. Infernape. Momento Infernape. Combate de Starters. Combate de Starters. Samsung Rages. Ok. Primero Tormento para que no haga a cada rato este... ¿Cómo se llama esta cosa? Maldición. Porque Torterra siempre hace maldición y no sé qué y no me gusta. Ok. ¿Qué clase de inteligencia artificial maneja este juego? Porque en la realidad muy mal elegí el ataque. Muy mal elegí el ataque. Pero malísimo. O sea... ¿Cómo me vas a meter a ojo? Tienes... Torterra no tiene terremoto. No jodas. Ah. Es que quería que sea una buena batalla. Pero yo sé que lo voy a matar de un golpe. Estoy más que seguro. A ver. Yo lo tengo fe. Lo tengo fe. También este tipo Tierra puede aguantar el fuego. No. Fuego es débil contra Tierra. Pero Tierra no es fuerte contra Fuego. O sea... No aguanta Fuego. ¿No? ¿Algo así era? No me acuerdo. Electivire... Bueno. Ya. Estaba por... Estaba aquí a empezar a leer todas estas cosas de experiencia. Derrotamos a AC. Y... Sencillamente. La verdad. Impresionante. Quizás nos derrotes a todos. Lo voy a hacer, amigo. Lo voy a hacer, amigo AC. Sí. ¡Enhorabuena! Pasa a la siguiente sala. Pasaré a la siguiente sala. Right. Right now. Eh... Sí. Vamos así. Estamos... Estamos bien de vida. Estamos bien de todo. Así que... No tenemos problema. No tenemos problema. Siguiente sala. Ah... Amigo. Ok. Todos... Todos son iguales. Todas las salas son iguales. Ok. Eso este... Me deja con una pregunta. ¿Tú eres... ¿Agua? ¿O eres eléctrico? Tienes el pelo amarillo. Pero la ropa azul. Puede ser agua o eléctrico. A ver. Si es agua. Electivire. Lo aguanta bien. Si es eléctrico. También. Yo creo que Electivire está bastante bien. Hola. Hola, amigo. Soy Tritón. El entrenador más fuerte del mundo. Pokémon tipo agua. Eh... ¿Quieres verlo? Pues... Vamos a ver. Vamos a ver qué tan... Qué tan bueno. Qué tan bueno eres, entre comillas. Qué tan bueno eres. No tengo mucha fe en ti. Pero bueno. Pero bueno. ¿Qué se va a hacer? Elite 4 Tritón. Busca pelea. Elite 4 Tritón saca Blastoise. Ok. Yo estoy... Amigo. Yo vivo. Yo vivo para matar Blastoise. Ok. Primero un Chirrido. Porque puedo. Básicamente. Porque se puede. Ok. Solamente te llevo 4 niveles. Está joya. Está joya. Danza Lluvia. Si tuviera Trueno. También te hubiera partido la madre. Porque Trueno con Lluvia es eficaz 100%. Eh... Puño Thunder. Puño Thunder. Y lo matamos de un golpe. Obviamente. O sea... Con Chirrido y Puño Trueno. Obviamente. No digan que no le dio oportunidad para que me golpee. No digan que no dio oportunidad para que me golpee. Yo estoy dando... Estoy tratando de no pelear como que tan agresivo. Ya. Vamos a cambiar. Para no ser tan agresivos. Que Giancarlo tiene su ventaja de 3 niveles. Que qué sé yo. Ok. Voy a usar a Tentacruel. Ok. Como va a usar a Tentacruel. Yo voy a sacar a Zoroark. Porque la verdad que... No tengo planeado otro momento para usar a Zoroark. Así que este sería un buen momento. Ok. Tenemos a Tentacruel. Tiene cuerpo puro. Entonces no le funciona la intimidación. Cuerpo puro va a hacer de que... No le baja estadística. ¿No? Así que vamos a hacer diferente bola sombra. ¿Cuánto le baja la bola sombra? ¿Ves? No le baja nada. Después. ¿Por qué le doy oportunidad a los Pokés? Aguántalo. Zoroark. Ok. Perfecto. Cambiamos. Ya no confío en esto. Ya no quiero. Ya no quiero. Ya no quiero. Vamos con el Electivire. Si el Electivire se tiene que hacer esto solo. Se lo hace solo. Pero... Mira. Eso me pasa por confiar. Eso me pasa por confiar. Puño trueno. Y mátalo ya. Listo. Vaya. 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 Así de sencillo. Así de fácil. Así de rápido. Vamos Electivire. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Empoleon. 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 ¿Qué tal Noob? ¿Qué tal Noob con un Terremoto? Es que es tipo Acero también, eh. Yo creo que Terremoto... Terremoto lo hace, eh. Vamos a ver. Terremoto lo hace, eh. Yo creo. Yo creo. O bueno. Si no lo hace uno, lo hacen dos. Pero lo hace. O lo hace uno. O lo hace uno. O lo hace uno. O lo hace uno. Wailord. 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 ¿Yanela? Wailord con Yanela. Con Yanela creo que está bastante, bastante bien. Vamos, Wailord. Vamos a hacerle... ¿Soy más rápido? Bueno, no me voy a arriesgar por si acaso. Ah, fallé. Maldita sea. Amnesia. ¿Qué se hace? Se sube el ataque especial, ¿verdad? No, se sube la defensa especial. Y muchísimo. Ojo. Ojo. Sí, vamos a necesitar el paralizador. Por si acaso. O sea, no para... No para tener superioridad en velocidad. Sino para evitar, eh... Eso. Ya no lo voy a matar tan rápido para que no me golpee tanto, ¿sabes? Ni a mí ni a mis otros Pokés. Giga Drenado. Giga Drenado. ¿Cuánto le baja Giga Drenado? ¿Mitad de vida? No le baja ni mitad de vida. Ojo. Ojo. Y se sigue poniendo Amnesia. Se sigue poniendo Amnesia. Giga Drenado. Fácil. Dos Giga Drenados Maza. Uy. Si es ese otra vez Amnesia... ¿Qué hizo? Shit. Bote. Shit. Bote. 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 Eeeh... No. No, shit. Me jodas. Me hizo bote. Eeeh... No me voy a quedar ahí ni loco. Bote. Ok. Perfecto. Me paralizo. Chale. Golpe. Y lo matamos. Perfecto. 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 Electivire. Gana. Kata. Kata. Todos suben de nivel. Nivel 72. Perfecto. Tienen que subir de nivel porque... Ya les repetí. Están de nivel... El Pokémon más fuerte de Kaori, que es el líder... El campeón, perdón. Está a nivel 77. Ok. Estamos bajitos de nivel. Bajitos. 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 Y eso me jode mucho. Me jode mucho. Eh... Ok. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Yardos. Yardos. Eh... Electivire. Es que no hay de otra. O sea... Bien caro, pero sí, que es muy fácil. A ver. Para empezar. Tipo agua. Y yo... Tengo la casualidad. No siempre me pasa de que tengo un Pokémon fuertísimo que es tipo eléctrico. Obviamente esto le va a pasar muy fácil. Puño trueno. Y así de simple, así de sencillo. Hemos vencido a... ¿Cómo se llamaba este tipo? Persebe. No. Ah, qué pendejo. Eh, se llamaba Triton. Triton. No sé de dónde se que Persebe. La verdad. No sé de dónde se que Persebe. Ok. Ya están subiendo de nivel. Están subiendo de nivel. Perfecto. Bien. Suban, suban, suban. Paranormal. Paranormal. 80. ¿Pero qué quito? No hay nada que quitar acá. No hay nada que quitar. No. Me gusta mi moveset como está. Me gusta como está. No, Yandela no aprende. Muy bien. No aprende, no aprende, no aprende. Y derrotamos a Elite 4, Triton. ¡Wow! Venciste todo el océano. Lo vencí, amigo. Y te derroté, amigo. Y perdiste. Continúa por este camino. Mucha suerte. Ok. Mucha, mucha. Pero mucha suerte para mí. Y estamos a punto de pasar al siguiente. Pero lo vamos a dejar para otro video. Porque ya cumplimos con la hora. Básicamente por eso. Y ya. En teoría, el día de mañana es el último día. El definitivo. El día en el que descubriremos si vamos a ser campeones de la liga de serie. O vamos a ser unos fracasados. Porque la verdad... Ojo, pero si perdemos, podríamos intentar otra vez. Al final, el Journey Lock como tal ya acabó. Así que si es que AOB está rotísimo el Kaori este con sus Pokémon a nivel 77. Podemos intentarlo con un nuevo equipo. Obviamente no podemos repetir a los que ya tenemos. Pero sería interesante también probar otro equipo. Quién sabe. Tal vez pase. Tal vez no pase. Ojalá no pase porque me va a dar mucha flojera armar equipo otra vez. Pero quién sabe. Era más. Muchas gracias por ver. No te olvides de dejar tu like por aquí. De dejar tu comentario por aquí también. Y de compartir también. Sí, compártelo, compártelo. Y también suscríbete si es que no estás suscrito. Y qué más, qué más, qué más. Y activa la campanita si es que no la has activado. Claro que sí. Y conmigo será hasta el siguiente. Chao, chao. Chao.